Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo la decoración de mi árbol navideño y hoy me van a estar acompañando mis dos hijos que andan emocionados por decorarlo conmigo así es que queremos invitarlos a todos a que se pongan cómodas y vamos a ver este video todos juntos ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Acompáñanos! Por aquí les muestro el árbol navideño que voy a estar utilizando. Lo compré el año pasado en Walmart y es muy económico. Me costó 69 dólares y me encanta que es nevado. No lo voy a estar cambiando, chicas. Voy a seguir utilizando el mismo. Vamos a empezar a armar el árbol navideño. Lo primero que voy a hacer es armar el árbol. Voy a estar sacándolo de aquí de la caja y como ven están mis pequeños ayudantes. Ellos están súper felices, chicas, de armar este arbolito, de ponerlo como todos los niños. Esta fecha es muy bonita para ellos. Yo recuerdo cuando era pequeña que amaba la navidad y la sigo amando pero cuando uno es pequeño pues la disfruta un poco más. Y mi primer arbolito yo recuerdo que me lo regaló una de mis tías. Le mando saludos. Tía, gracias por ese arbolito. Nunca se me va a olvidar ese detalle. Y desde ahí empecé a amar esto de decorar los árboles, chicas. Estoy acomodando todas las hojitas del árbol muy bien para que quede muy bonito. Yo les recomiendo que tomen su tiempo para que así puedan acomodar todas las ramitas y no se nos pase ninguna. Y como ven por aquí ya tengo toda la decoración lista, todo lo que estuve comprando y algunas cositas que ya tenía pues aquí ya las tengo listas en la mesita para que se me haga un poco más fácil poder empezar a decorarlos. Es que vamos a empezar con la decoración de mi arbolito. Y por aquí les estoy mostrando los listones que voy a estar utilizando. Yo empiezo primero poniendo listones y luego de ahí ya empiezo a poner los ornamentos navideños. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 porque la temática de este arbolito son copos de nieve miren qué hermosos quedaron los voy a estar solamente encajando en el arbolito para que sobresalga un poco y pues quedó precioso el árbol por último mi hijo miguelito va a estar colocando la estrella del árbol él está muy emocionado por colocarla y yo solamente la voy a estar acomodando un poquito para que quede derechita les quería platicar de este espejo que compré en la tienda de burlington me estuvo costando 59 dólares yo quería un espejo en esta pared chicas y pues estuvo midiendo mi esposo y estuvimos eligiendo este espejo es muy sencillo pero está muy bonito y lo quería colocar ahí para que refleje mi árbol navideño el resultado me encantó y voy a estar disfrutando lo mucho en esta temporada navideña y y y y y Este fue el resultado final de la decoración de mi árbol navideño Quedé enamorada de esta decoración Me encantó el color Y lo mejor es que es dedicada para mis tres hijos Yo tengo puros varoncitos Así que es dedicada para ellos Espero que lo disfruten Ellos quedan encantados Chicas les deseo que tengan una muy feliz navidad Rodeada de sus seres queridos Y lo mejor que con salud Y gracias a Dios porque nos da otra oportunidad más De seguir disfrutando con nuestros familiares Esta temporada muy bonita Yo deseo que se la pasen muy bien Y gracias por acompañarme El café y las galletas El café Otra 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 Todos los cafés Todo eso ¿Y qué estamos viendo? ¿Una qué? Una película Una película Una película aquí todos juntos ¿Verdad? Sí ¿Y qué fue lo que pusimos ahorita? Pusimos la película No, pero ¿qué fue lo que decoramos? El árbol El árbol de qué? El árbol Acoramos, mira Todo este la acoramos A ver, dile a las chicas que decoramos el árbol Chicas Acoramos el árbol El árbol El árbol Y vamos a comernos qué? ¿Qué vamos a comer? Me voy a comer este galleta Vamos a merendar ¿Qué vamos a merendar? Un chocolatito Sí, un chocolatito Como este Miren Miren Nuestro chocolatito Con nuestros Ricas galletitas Gracias por acompañarnos en este video Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós